No hay figura divina como un dios en el caos Vacías, mentes perdidas, armas de escabas morridas Somos una raza salvaje, dispuesta a ser apartada No hay existencia cercana como la muerte Somos un gano de arena, olvidado en el espacio La indiferencia cósmica, mecanismo materialista La indiferencia cósmica Hay un universo, pero tiene significado Los creos seres que habitan, no tienen indulgencia Son poco importantes, como gritos de un gusano Reyes de la utopía, ilusiones en agonía Somos un gano de arena, olvidado en el espacio Somos la indiferencia cósmica, mecanismo materialista Cosmicismo, la impotencia existencial de la humanidad En el universo, somos la indiferencia cósmica Mecanismo, la impotencia existencial de la humanidad No hay presencia divina como un dios en el cielo Seres triviales malditos, reflejos del anticonos Son una raza salvaje, dispuesta a ser acumulada No hay existencia cercana, como su muerte Son un gano de arena, olvidado en el espacio La indiferencia cósmica, mecanismo materialista Son un gano de arena, olvidado en el espacio La indiferencia cósmica, mecanismo materialista No hay existencia cercana, mecanismo materialista Son un gano de arena 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 Gracias por ver el video.